Música Hola que tal mi nombre es Joker Y bueno este el dia de hoy les voy a enseñar dos programas que vamos a necesitar para comenzar con el curso de arduino Uno de ellos es el IDE de arduino que es donde vamos a estar programando Y el otro es Frixin En Frixin lo que vamos a estar haciendo es realizar todo el diagrama de nuestro circuito Es la palabra correcta Y bueno en esta parte de Frixin lo que podemos hacer es incluso programar todo y montarlo dentro de nuestro arduino Pero una cosa que si no es Frixin, Frixin no es ningún simulador de circuitos No podemos hacer lo mismo como en Proteus por ejemplo Entonces si piensan que Frixin es un simulador de circuitos pues no es así Solamente nos va a servir para realizar el diseño de nuestro circuito Ya que tiene muchísimos componentes que podemos ir arrastrando y luego ir acomodando En esta ocasión solamente les voy a dar los links para descargar arduino Descargar Frixin Y mostrarles un poco de como se estructura esta parte En el siguiente video va a ser nuestro primer programa en arduino Y les voy a enseñar la programación básica La parte del conectado del LED Que en este caso va a ser el hola mundo de la electrónica Y en el siguiente vamos a ver algunas otras combinaciones y demás Este bueno vamos a comenzar el video Lo primero que tienen que hacer es pasarse al siguiente link Que es este Esta en la descripción del video O incluso les dejo el link aquí Y pues nada más Para descargar arduino nosotros tenemos tres instaladores Ya saben que es multiplataforma Por lo tanto está para Windows, Linux y Mac Para Windows descarguen este que es el instalador Para Mac solamente tienen uno Y para Linux tienen el de las dos plataformas El de las dos arquitecturas, perdón Esto lo van a descargar de acuerdo a la suya En mi caso es de 64 bits Y por lo tanto yo descargaría esta Obviamente también se encuentra arduino En los repositorios de nuestras distribuciones Pero por ejemplo en Ubuntu y en Debian Es una versión muy atrasada La cual pues no sé si quieran utilizarla De todos modos se pueden agregar las librerías igual Y solamente tiene unos ligeros cambios a veces El programa de arduino Por lo tanto si ustedes quieren la versión más reciente Pásense este link Descargan arduino desde aquí El ID de arduino Y pueden descargarlo de acuerdo a la versión Si tienen una Mac descargan este Si tienen Windows descargan este Y si tienen Linux cualquiera de los dos Siempre y cuando sea correspondiente de su arquitectura En mi caso como les menciono es de 64 El otro sería Frixing Para Frixing si ustedes quieren hacer una donación Para el creador de este programa Y que vaya ampliando más el programa Tal vez en un futuro para que sea un simulador como tal Le pueden hacer alguna donación De 10 euros Creo que era el de oro 25 y 50 Si no quieren donar nada Y simplemente quieren descargar el programa Le dan en no donar Y le dan en descargar La interfaz es esta Aquí se muestra en esta página Que es el arduino Un led Y demás componentes a la derecha Está también para construcción de nuestro diseño final Que sería en PCB Y nada más De igual forma Este programa también se encuentra en los repositorios oficiales De Debian y en Ubuntu Fedora me parece Y en caso contrario de equivocarme en Fedora Pues hacen la descarga desde aquí Pero en Ubuntu y en Debian Si se encuentra Frixing Más sin embargo La versión que contienen en ambos sistemas En ambas distribuciones Perdón Es bastante obsoleta Es una versión muy antigua de Frixing Que no les recomiendo para nada Por lo tanto yo les recomiendo Que vengan y lo descarguen desde aquí Y pues nada más Este La parte del instalador de Frixing O si quieren solamente el ejecutable Pueden crear un lanzador Para Para poder ejecutar Frixing Sin tener que estar dándole click Los permisos y demás En esta ocasión les voy a dejar un link O mejor dicho les dejo este link Para que ustedes vean el video de mi amigo José Eso mismo que yo les voy a dejar Es para crear un lanzador Pero de Frixing Ustedes pueden hacer lo mismo con el de Arduino Entonces espero le entiendan el video Y en caso de que les quede duda o algo Me lo pueden hacer saber a mi O le pueden hacer llegar el comentario a José Igual para los que tengan Genome Pie Este es lo mismo Pueden crear su lanzador y demás Los que no conozcan eso También les dejo un video en la parte de abajo Por si quieren verlo Y ya me entenderán de que les estoy hablando Vamos a pasarnos primero al IDE de Arduino El IDE de Arduino se estructura así Es un IDE bastante sencillo No tiene nada Nada de difícil No tiene ninguna característica Que sea desconocida para los desarrolladores Y pues nada más Lo normal Archivo Editar El Sketch Para poder compilar Que se muestren los errores Que tenemos en nuestro programa y demás Y las librerías Herramientas y demás La tarjeta que vamos a usar Nos permite seleccionar Entre las que se encuentran aquí Que sería por ejemplo La de Arduino Uno Que es el que yo tengo Arduino Nano Leonardo Mega y demás El monitor sería Si es que lo van a ocupar Lo pueden abrir desde aquí O lo pueden abrir desde aquí O con la combinación de teclas Que se encuentra aquí Este En archivo Nosotros encontramos Lo que es el Sketchbook Que es donde se guardan Todos nuestros archivos Todos nuestros documentos De Arduino Que hemos ido realizando En este caso Está el mío Del sistema domótico Algunos otros Que realicé Con un RFID Y demás Ultrasonico Pulsadores Luces El del sensor Y demás En los ejemplos Nosotros contamos Con una gama Amplia De todos estos ejemplos Que son Desde los básicos Que sería De cómo encender un LED Que el hola mundo En el LCD Y demás Me parece Si no están aquí Están en display Liquid crystal Perdón Y aquí encuentran El hola mundo En el display De hecho les da las conexiones Este Ustedes vean aquí Si necesitan algún Si quieren saber Cómo se realiza un programa Por ejemplo El del LCD Le dan clic aquí Y les van a dar Incluso las conexiones A donde va a ir cada pin Y la programación En este caso Por ejemplo Cuando incluimos una librería Se está aquí Esta librería Es para hacer funcional El LCD La declaración De los pines El void setup Que es lo que se va a estar Programando Tú le vas a estar diciendo A qué le corresponde Cada pin En este caso Aquí colocan El lcd.begin Y el 16,2 Es para indicarle Que se trata De un LCD De 16 columnas Y dos filas El otro Es el mensaje Que se va a estar imprimiendo Que se imprime Y el void loop Es el que se va a estar ciclando De manera continua Hasta que nosotros Dejemos de alimentar la placa Esto lo van a entender Ya de una manera Más sencilla En cuanto hagamos Nuestro primer programa Y van a darse cuenta De lo sencillo Que es programar en Arduino Algunas cosas Que vamos a estar realizando Van a requerir Una librería Que puede que no la tenga O puede que si la tenga Incluido ya Arduino En caso de que no se encuentre Disponible en Arduino Como tal Nosotros podemos importarla En ese caso Yo les voy a estar dejando El link de descarga Para que descarguen La librería Que vamos a estar utilizando En este caso Liquid Crystal Ya se encuentra en Arduino Por lo tanto Solamente le vamos a decir Que la use Y no hace falta Que la agreguemos A la carpeta Entonces La otra parte Que vamos a ver También sería Lo del LCD En este caso El set cursor Es para decirle Que se va a posicionar En la columna 1 Y en la fila 2 Me parece que esta era la 2 Este En la parte de abajo Va a estar imprimiendo Si dijera 0, 0 Sería en la primera columna Primera fila Eso ya lo van a entender En cuanto lo estemos viendo Como les menciono Y pues nada más Entonces aquí ya les cierro Para que ustedes después Si quieren jugar Con los ejemplos Y demás Solamente sería cosa De que lo fueran viendo Como pueden darse cuenta Se maneja por llaves En este caso Son bloques de código Que en si van a estar Funcionando De acuerdo a como Se vaya cumpliendo Cada bloque Pero como les menciono Lo vamos a ver En el primer video Que es el siguiente Que voy a realizar Y ahora nos pasamos A Frixxin Esta es la interfaz De Frixxin Nosotros tenemos Diferentes componentes Los cuales no va a funcionar Como un simulador Frixxin Me voy a pasar A Portoward Que son Que es la ventana Que contiene Aquí en Frixxin Nosotros tenemos Esta interfaz Nosotros tenemos Aquí esta como lupa Esta lupa Es para realizar Búsqueda de componentes También tenemos Lo que son resistencias Lo de parte De los diodos Potenciómetros Botones Sensores Servomotores Este Las placas de arduino El LCD De 16,2 Que es este Ah no Es este Cables Que más podemos ver Aquí Baterías Y demás Por ejemplo Si nosotros Hiciéramos ver El arduino 1 Lo arrastramos Simplemente Y se alcanza A ver aquí Entonces Nosotros Hiciéramos Una conexión Por ejemplo De 5 voltios A la protoward Y presionamos Sobre este cable Como podemos ver Se ilumina De color verde Lo voy a acercar Para que lo alcancen A ver mejor Y se ilumina De color verde Toda esa fila Toda esta fila Porque Por aquí Pasa toda la corriente Algunas protoward Cortan corriente A la mitad De la protoward Pero en este caso En estas protoward No es así De hecho Yo tengo esta Que es la misma Bueno Que es más o menos Este similar Entonces Le voy a presionar Aquí Y se ilumina Me está marcando Con puntos amarillos De donde A donde Está circulando Todo esto Que yo estoy Mandando En este caso Tierra También Y si yo hiciera Por ejemplo Una conexión De tierra De aquí Aquí Se ilumina También Entonces Yo presiono Por ejemplo Aquí Y lo que Este conectado Aquí Va a estar Recibiendo Tierra Por ese pin O por esa patita Que yo esté Conectando Ahí Entonces Todo eso Se marca En amarillo Porque es por donde Estoy enviando La tierra Por ejemplo Otro Que sería De aquí A aquí Y también Se ilumina Lo que es El de Volteos El de Transmisión El de Recepción Pines digitales Pines analógicos Modulación Por ancho De pulso Y eso Lo vamos a estar Viendo Este El LCD Lo podemos manejar Con un pin De modulación Por ancho De pulso Para reducir O establecer Un brillo Más o menos A la pantalla Para no tener Que estar utilizando Un potenciómetro Pero los que ya Se dieron cuenta De algo Es que al momento De estar utilizando Un pin Para poder Este Controlar El LCD De manera correcta Es que estamos Perdiendo un pin De modulación Por ancho De pulso Así que por Por este motivo Yo les recomiendo Que utilicen mejor Un potenciómetro Que no cuesta Más de $7.50 Los básicos Los que son De precisión Más exacta Cuestan $18 Aquí en México Bueno Al menos A la electrónica Que yo voy Cuestan a $18 Y pues nada más Son unos Unos potenciómetros Pequeños Son de color azul Dejen ver Si aquí sale No está Pero por aquí Debe de estar Aquí le voy a poner Potenciómetro Y me tiene que salir De hecho Ahí está el módulo Bluetooth Hace unos días Para hacer las conexiones Y así le vamos a dejar Así Es un Un potenciómetro Creo que era este Si Bueno Más o menos Es este Que yo tengo Son de precisión exacta O precisión Bueno Mucho mejor Que el que venden De $7.50 Así lo es Este Por ejemplo Si nosotros Jalamos un potenciómetro Que les voy a poner De ejemplo Aquí nada más Para que lo vean Que les pongo Les voy a poner Un LM35 Por ejemplo Un sensor Para los que no sepan Que es un LM35 Es un sensor De temperatura Y una de las características Que posee Prixin Es que nosotros Podemos posicionarnos En cualquiera De los pines Del componente Y nos va a estar diciendo A que parte Este conectada Por ejemplo Esta Si yo me posiciono Me dice que va A ABS Entonces Va a ir a voltaje De hecho Ahí me marca El input voltaje Por lo tanto Va a ir a la parte De corriente Si nosotros Queremos hacer Un puente De aquí a acá Por ejemplo Al corriente Jalamos cable Jalamos el otro cable Y de esta manera Ya podemos hacer La conexión Por ejemplo De aquí a aquí Ya tiene voltaje Obviamente Este es el de tierra Que nosotros Nos posicionamos Y nos va a aparecer El GND Jalamos este Para tierra también Y en esta parte Nos va a marcar Que va a ir Al output Pero Perdón Al de la salida Que en este caso Va a estar Va a servirnos Para estar enviando Los datos Que esté leyendo El sensor Obviamente Después en el programa Tenemos que indicarle Cómo interpretar Esos datos Que nos va a estar Arrojando Ya que el LM35 O este sensor Trabaja con milivolts Por lo tanto Le vamos a estar diciendo Cómo va a interpretar Esos datos O si vamos a hacer La conversión Y por ejemplo En el A5 Nosotros lo colocamos ahí Y ya va a estar Enviando los datos Después sería cosa De estructurar Nuestro programa Para que los interprete Y nada más En la parte Del esquema Igual Ya lo conocerán Por la parte De Proteus Y el otro Que nos proporciona Es el de PCB Es para realizar Ya nuestro modelo Para cuando lo vayamos A ir a imprimir En la plaquetita Pues obviamente Ya tenemos Un diseño Más estructurado La otra ventana Es la del código Aquí podemos Poner nuestro código Aquí seleccionamos El Arduino Que podemos utilizar En mi caso Ya está el 1 El Zoom El Tree Que no sé Si esté aquí El Leonardo Que ustedes no alcanzan A ver Yo tampoco Aquí está Y el puerto Por el que va a estar Leyendo Perdón El puerto Por el que va a estar Haciendo la comunicación El monitor serial Y para subir Ya el programa Entonces Esta es la interfaz Bastante básica De Freaksim Como les menciono No es ningún simulador De circuitos Solamente nos va a funcionar Para realizar Perdón Las conexiones Y bueno Tiene una ventaja Bastante grande Porque si somos Principiantes Y nosotros No nos acordamos De como iba conectado Algún componente Ya teniéndolo De esta manera De una manera Muy gráfica Este Ya solamente Tenemos que abrir Freaksim Revisar como la conectamos En ese entonces Y sería mucho más sencillo De igual forma Si queremos realizar Modificaciones Y demás Pues podemos ir guardándolo De manera distinta Y pues nada más Este Estos dos programas Son los que vamos A estar utilizando Yo Todas las conexiones Que esté realizando En los programas Se las voy a dejar En la descripción Del video Para que ustedes Vean de manera correcta Y obviamente Tanto aquí En protoboard Les voy a dejar El diseño En el código También les voy a dejar El código O todavía No sé si se los dejaré Para que También ustedes Vean todo el video Porque Si les dejo el código Igual nada más Llegan Copian Pegan Y se van Pero la idea Es que ustedes Aprendan Entonces Igual solamente Les dejo El diseño No lo sé Ya sería cosa De que revisara Pero bueno Eso sería todo el video Si ustedes quieren Iniciar con el curso Pues va a estar disponible La siguiente semana Que voy a estar Terminando De liberar materias Entonces ya voy a iniciar Con el curso Lo único Que se requiere Para iniciar este curso Sería Una Una Protoboard Una resistencia De 330 Ohmios Un arduino Y cables De protoboard Cuesta como A unos 50 El cable Y solamente Necesitamos A lo mucho Unos 20 centímetros De cable Pero te lo venden Por metro Entonces Compras el metro Que te cuesta 3 pesos Más o menos Que sea de diferente Color O bueno Ya ustedes utilizarán Ahí los cables Que necesiten O que ustedes quieran Pero bueno Entonces ya nos veremos En el siguiente curso En el siguiente video Perdón Para iniciar el curso De arduino Y nada más Si tienen dudas Comentarios Sugerencias Y demás Me lo hacen llegar A la descripción Al video Y también vamos a tener Hangouts Me parece que este fin de semana Si no es este fin de semana Va a ser el lunes Y va a tratar acerca De servidores Entonces Si ustedes quieren participar En algún hangout También me lo hacen saber Y yo ya comentaré Con José Para tener una plática Unos días antes De comenzar con el hangout Entonces Eso sería todo De mi parte Y nos vemos Hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!